Vamos a llamar a una huelga nacional porque es un desastre, esta mañana en la sete escuché una entrevista que le estaban haciendo nada más y nada menos que a un señor que ha demostrado ser ecuánime lo único que es peledeísta pero ecuánime, pensante don Rafael Aburquerque, el que fue vicepresidente de la república en dos ocasiones, se tiró ocho años para nada, pero nada, fue vicepresidente y le preguntó Álvaro Arbelo a Aburquerque ¿qué pasó? ¿cuál es la opinión suya de lo que pasó el 16 que no pusieron a quien le tocaba de los diputados para que fuera presidente de la cámara de diputados por un acuerdo que habían hecho en el comité político del PLD, que es el organismo más grande de dirección del PLD pero que Leone ahora con el conflicto de la reforma salieron de los 34 miembros del comité político del PLD que es la parte fuerte del PLD salieron retratados unificados 28 diciéndole a Leone con Danilo hay 28 y apenas usted tiene 4 diciéndole la mayoría según los estatutos y la pendejada de este jodido partido llamado PLD dice que la mayoría se impone Leone no le hizo caso a nada de eso Leone lo que hizo fue que todo lo contrario arreció las movilizaciones atacó mala movilización y hasta él participó en una marca y escuché a Rafael Aburqué que decir cuando le dijo a Álvaro Arbelo ¿qué opina usted de lo que pasó? que se rompió el acuerdo de que a quien le tocaba la presidencia era uno de Leone y no uno de Danilo como a Radamés Camacho y yo lo escuché y lo dijo como entrediente que hasta casi, casi, casi no percibía lo que él decía y era que el comité político dijo como infuncional pero lo dijo como infuncional diciendo que el comité político no sirve y que ahí no hay que buscar nada ahí no hay que reunirse porque para la gente de Leone el comité político no le sirve para nada eso significa que no habría reunión en el comité político porque quizá Leone no va a estar presente en esa reunión o el comité político decide aplicar los reglamentos y sacar a Leone Fernández del comité político o sea que esa división del PLD con esa frase de desconociendo ese organismo como es el comité político por parte de un señor ecuánime que pertenece al comité político y un señor que como son los pedeítos pero en el fondo son las mismas vainas todos el que habla mucho el que no habla el sereno el no sereno todos son las mismas cosas parecidas porque así se fabricaron ellos entonces yo creo que llegó la oportunidad de que la unificación de este país debería ser en base a un llamado a una huelga nacional repetitiva hasta que renuncie Danilo del caos de que ha producido en este país y por encima de eso el hombre insiste en reelegirse uno abre este periódico y se dará cuenta mírenlo ahí Danilo en campaña y Danilo las tres cosas que yo planteo que Danilo tiene para no reelegirse que una enfermedad un tiro o una oposición de Estados Unidos ninguna de esas tres se han dado Danilo en campaña Danilo en campaña electoral miren Danilo en campaña electoral mírenlo ahí Danilo no ha descartado todavía su reelección así de sencillo entonces yo creo que ante la realidad de lo que se está viviendo en este país deberíamos comenzar a calentarnos y hablar de huelga nacional ahora bien debería ser la acción debería ser la acción pero que sucede que tenemos instituciones que son poderosas ya la izquierda no está dentro de eso de los poderosos la izquierda ni siquiera para hacer bulla pero hay sindicatos por ejemplo los sindicatos de transporte todavía todavía de una forma llámesele como se quiera llamar representan determinadas fuerzas ahí está el colegio médico que de una forma u otra representa una pequeña fuerza y hay que reconocer que el otro la otra institución que huele a sindicatos que forma una fuerza se llama la ADP ¿por qué la ADP es una fuerza? bueno porque se trabaja por las por las nóminas sea el sindicato inclusive la colaboración que yo doy porque yo soy del sindicato yo soy fundador que aunque lo mezquino de aquí los falsos líderes del ADP de aquí que utilizan la ADP para ello brillar darse a conocer ser famoso cuando viene a ver dan un brinco y caen en el congreso a través de que se hicieron famosos dentro del sindicato le digo esto porque estoy llamando a una huelga nacional pero ¿qué sucede? que las instituciones que tenemos incluyendo la izquierda los grupos populares no están en esa pendejada o sea no están en eso no hay una actitud inteligente sindical clasista política no hay un pensamiento que se esté pensando en la patria dentro de esos sindicatos sino que todo el que está en esos sindicatos llámese Juan Hubiera mire Hubiera candidato a la presidencia porque a última instancia los sindicatos lo que sirven es para tú subir y brillar es lo que sirven los sindicatos no sirven para más nada que no sea la oportunidad individual de su dirigente subirse en el sindicato como escalera y brillar darse a conocer y a través de ese darse a conocer se vuelve un activo y lo negocian por política por cargo todo ese tipo de cosas entonces los motores que deben ser utilizados para una huelga nacional están listos están en el aire están en cualquier otra cosa esa huelga nacional que debería ser la posición ahora ante la respuesta de Mejía de nuestro obispo Mejía Vallejo debería estar acompañado poniendo los clavos de Cristo crucificarnos de lo contrario la denuncia es una